No pudiste hablar con mi amigo, ¿verdad? No eres tan valiente. ¿Por qué haría una cosa así? Tengo un matrimonio feliz, no me interesa terminarlo. ¿Y qué te interesa? ¿Seguir mintiendo? ¿Acaso no causaste suficiente daño? Todos los miembros de la familia Sadoglu son buenas personas. Tienen un corazón de oro y no voy a sentarme a mirar como arruinas a otra familia más. Dime, ¿y qué pasó con el viejo Hikmet? No eras ningún ángel. Nunca he lastimado a nadie como tú lo has hecho. Sí, hice cosas malas, pero recibí mi castigo. Ahora deja de actuar como si nunca hubieras lastimado a nadie. No puedes amenazarme con ninguno de mis errores. ¿Estás seguro? Quizás deba recordarte algo del pasado. Ali, ¿qué significa ese nombre para ti? Qué ridícula. No significa nada. No te entiendo. Bueno, yo pienso que lo entendiste muy bien. ¿Acaso crees que no sabía que te acostabas con nuestra sirvienta, Firuse? Ali es tu hijo y tú lo sabes muy bien, Hikmet. ¿Piensas que soy tonta? Me di cuenta de todo. ¿O creías que no sabía la verdad? Míreme, señor Hikmet. Me subestimó demasiado. No me doy por vencida tan fácilmente. Si no se aleja de mí y de mi familia, voy a ir a buscar a Ali y le voy a decir que es su hijo ilegítimo y que usted siempre lo supo y no lo reconoció. No, tú no puedes hacerlo. Le va a dar un ataque cuando lo sepa. El hombre al que ha amado y respetado durante toda su vida le ha estado mintiendo durante todos estos años. Es una tragedia, ¿no cree? Después de tanto tiempo conocerá a su padre y nuestra comunidad va a encontrarlo muy interesante. Uno de los hombres más respetables de la comunidad hizo el amor y tuvo un bebé con una sirvienta. ¿Qué quieres, Diluma? Que te vayas. Quiero que te vayas y no mires atrás. Y que no llames a Fikri nunca más. ¿Y si lo haces? Lo primero que haré será llamar a Ali. Puedes estar seguro. Si te atreves a arruinar mi vida, créeme que voy a arruinar la tuya. ¿Me escuchó bien, señor Hikmet? ¿Sigue estando apagado, Nilay? Sí, señor Mehmet. Su teléfono debe estar descargado. Pero lo cargó toda la noche. Eso es imposible. ¿No te dijo en qué parte iba a estar? No, señor. No me dijo nada. Bueno, entiendo. Sigue llamándola. ¿Dónde estás, Gumbus? ¿Dónde estás? ¿Se siente mejor, señora Gumbus? Un poco. La biopsia salió bien. Ahora puede irse a su casa y descansar. Por favor, no sea tan exigente. Y puede dolerle un poco cuando amamante. Pero eso se pasa con el tiempo. No se preocupe. ¿Cuándo va a tener los resultados? Van a estar listos en dos días. ¿Dos días? ¿No es posible tenerlos antes? Lo siento, no se puede. Qué difícil vivir dos días con esta duda. Es verdad. La incertidumbre es cansadora, pero sea fuerte. Espero que los resultados sean mejores de lo que pensamos. Eso espero. Gracias. Mamá, ¿dónde estabas? El señor Fikri ya viene en camino. Ya estoy acá, hija. ¿Alguien preguntó por mí? Sí, mamá. Tu médico ya está muy enojado. ¿Le va a decir a Fikri? No, pero apenas pude convencerlo. Bien, vamos, vamos. Cierra la puerta, hija. Vamos, mamá. Me cambiaré muy rápido. Rápido, el señor Fikri ya viene. Ya, tranquila, hija. Si ya voy. Apúrate, mamá. Dilruba, Vilur, ¿puedo entrar? ¿Lo ves? Ya llegó, está aquí. Dilruba, estoy preocupado. ¿Hay algún problema? No, no pasa nada. Todo está bien. Enseguida le abro. Mamá, apúrate. Él ya está fuera. ¿Dilruba, Vilur? Un segundo, ya casi. Espere. Mamá, voy a abrir la puerta. ¿Qué está pasando, Dilruba? Nada, querido Fikri. Es que solo salí al patio a tomar aire fresco. ¿Saliste al patio? Son muy buenas noticias. ¿Cómo se está en casa, mamá? No lo sé, querido. Yo no la he visto. Debe estar en su habitación. Iré a ver. Está bien, hijo. Iré a ver la cena. Iré a ver la cena. Querida. Ay. Hija. Todo está bien, mi amor. ¿Quedaste satisfecha, amor? Ay. Querida, ¿dónde estuviste? Estaba tan preocupado por ti. ¿Por qué estuvimos en casa? Gumus, ¿hay algún problema? No, querido. Todo está bien. No te ves bien. ¿Melect tiene algún problema? ¿Pasa algo? No, querido. Por supuesto que no. Llamamos a un doctor. No es necesario. Solo está inquieta. Bueno, como quieras. Vamos. 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 ¿Qué pasa, tesoro? No sé, lo entiendo. Cuando lo llamé, me dijo que estaba en Londres, que tenía algo urgente que hacer, que tomaría el primer vuelo que encontrara. Aquí hay algo muy extraño. No digas eso, querido. Debe tener una urgencia, como dijo. Tienes razón, tesoro. Pero él nunca haría algo así. Al menos me llama y me avisa que no viene. Es obvio que no pudo hacerlo. Buenas noches. Espera. Oye, ¿qué te pasa? No me pasa nada, amor. ¿Estás segura? Actúas como si estuvieras ocultando algo. No. ¿Por qué piensas eso? Entonces soy paranoico. No lo sé. Quizás. Está bien. Si tú lo dices, mi esposa nunca me ha mentido y yo confío mucho en su palabra. Pero tienes que prometerme que llamarás a tu doctor y le contarás del dolor que tuviste. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora ven aquí, Gumsadoglu, y duérmete sobre mi pecho. Mmm. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.